Desde este viernes inicia la colecta anual de Techo Paraguay, que se extenderá hasta mañana. Más de 500 jóvenes están diseminados en varios puntos del departamento de Itapúa, con sus chalecos y alcancías, pidiendo la colaboración ciudadana para alcanzar la meta de este año, que son los 126.500.000 guaraníes. Desde las 7 de la mañana estamos por las calles, por todos los puntos del departamento, estamos colectando. Hoy y mañana vamos a estar con muchos voluntarios, estamos aproximadamente 500 voluntarios en calles. Así que se pueden sumar todavía los que no lo hicieron. Actualmente estamos haciendo el conteo de la colecta previa, que llamamos, que hicimos colecta en supermercados en empresas semanas anteriores. Recién durante el día vamos a estar cerrando los puntos de colecta en calles, y ahí vamos a estar realizando el conteo correspondiente. ¿Por qué es importante apoyar a esta organización y en qué vas destinado? Bueno, nosotros tenemos una meta a nivel regional de 126.500.000, que va a ir destinado a la construcción de 10 viviendas de emergencia en la comunidad de La Esperanza, Coronel Bogado, a la entrega de dos fondos concursables para proyectos comunitarios de comunidades con quienes trabajamos, y también al trabajo permanente de cuatro comunidades acá en el departamento de Itapúa. Todo lo colectado queda para el trabajo que estamos realizando con la organización en el departamento. En años anteriores, ¿pudieron alcanzar la meta? Sí, nosotros siempre, a nivel nacional, sí, a nivel regional todavía no tuvimos esa oportunidad, sí. Cuesta mucho, en colecta en calles tenemos una meta de 90 millones entre hoy y mañana, así que esperamos mucho el apoyo de la ciudadanía para poder llegar a nuestra meta. Lo recaudado será destinado a la construcción de 10 viviendas de emergencia en la comunidad La Esperanza del Distrito de Coronel Bogado, así también para la entrega de dos fondos concursables para proyectos comunitarios y para el mantenimiento de trabajos en cuatro comunidades del departamento.